Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 13 de The Darkness 2. Nos habíamos quedado aquí, así que ya hemos elegido, nos vamos a tirar... ¡Dios! Y supuestamente ahora iríamos al infierno, ¿no? A por Jenny, o algo así. Vamos a ver. A ver dónde aparecemos. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta esto de infierno. ¡Pues estás viendo que sí! ¡Hostia, mírala, está ahí! ¡Claro que sí, Jenny! Y esto, mira aquí una reliquia. Vamos a ver. ¿Esto qué es? La oscuridad, ¿no? ¡Hostia! Aparecen aquí... ¡Bichejo! ¿Están quiénes son? ¡Toma ya! Muy bueno, bueno, dale, hombre. Vale, vale, vale. A ver, ese nos ha muerto. ¿Puedo coger...? ¡Hostia, escucha qué pistola, tío! ¡Aguanta, nena! ¡Ya voy! ¡Qué mierda es esto! ¡Hostia, qué parano yo, ¿no? ¡Eh! ¡Venga! Vale, bien. ¡Uy, hostia! Vale, 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 hostia, mira, hay más bichejos de estos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué... ¿Qué me he caído o algo así? No lo sé. ¡Vamos a ver, vamos a empezar! Vale, bien. Ok. Vale, vale, esta ha salido mejor. ¿Qué... ¿Qué zef, no? Vaya, 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 hombre, que tiene el arma. Vale, prefiero una. ¡Ya nunca saldrá de aquí! ¡No me jodas! ¡Que tiene que salir de aquí! ¡Venga, va, va, va! A ver, coño. ¡Hostia! Vale, 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 que me he quedado sin balas. ¡Muy bien! ¡Hale! ¡Venga! ¡Venga, recarga! ¡Venga! ¡Venga, bien, 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 bien! ¡Vale, muerto! A ver... A ver... Tío, ¿y esto? ¿Muchos quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Vale, he cogido una de estas... Un agujero negro de estos. Pero ¿y ahora qué? No me va a servir, pana. Mira, otra reliquia. Esto lo tengo... Ah, vale, que esto lo destruyo. Ahí tenéis. Eso es, madre mía, el agujero ese lo que chupa. Joder, se los ventila en cero coma. A ver. Esta es como una metralleta. Joder, vaya armas, ¿eh? Pero están guapas, tío. Molan. Hostia, mírala esta ahí. Destruye las ataduras de Jenny. Y eso como... A ver, a ver, a ver. Ya, muérete, mamón. Hostia, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? La virgen, la virgen, la virgen. Yo aquí... No me entero de la misa a la mitad, ¿eh? Vale, por ahí queda otro. Bueno, quedan dos. No, basta. Tres, tres. Joder, joder, joder. Necesito corazones. Joder, tío. Hay mucha peña. Me cago en la puta. Me van a matar. Vale, bien. Uf, por fin. Joder, chaval. Bueno, ¿y esto qué? Joder, no se rompe. ¿Cómo coño va? Anda, pollas. Joder. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? Venga, cabrón. Venga, cabrón. Vale, vale, va, 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 va. Uf, no veas, tío. Bueno, ¿y ahora qué? No veo una puta mierda, tío. No veo una puta mierda. Coño, que hay que romperlo, joder. Entonces cojo el agujero negro para polla. Porque siempre tengo que romper esto. Y ahora que me haría falta, pues ya lo he tenido que malgastar. No va, bien, bien, bien. Hostia. Mué, uf. ¿Qué hay? A ver, muérete, cabrón. Eso es. ¿Qué hay? ¿Dónde? Hay cabrones de estos también con escudos, tío. Pero bueno. Joder, pues sí, la armadura del escudo. Venga, hombre, tu puta madre. La armadura del escudo no se le va. A ver si le dispare tropecientas veces. Me cago en todo, me cago. Tomar por culo. Bueno, bueno, bueno. Después ya está el tío. Venga. A ver. Vale, esta es otra. Venga, rompe esto. ¡Venga, rompe esto! ¡Joder mío! ¡Qué disparo más raro hace esto! Eso es. Venga, va. Ahí. Sin desperdiciar tanta bala. Vale, bien. Vale, bien. Que no sé si eso sigue siendo armadura. Parece que no. Sí. A ver, no le quita el escudo, tío. El cabrón. Hijo de puta que me va a matar. Ahora. Ahora. Ande y te mueres, mamón. Joder, chaval. Venga. Vamos a continuar. ¿Por dónde? Por aquí. Van a salir. Ok. Cuidado. ¿Dónde vas tú? Flipado. Flipado. Vale, bien. Guardando. Vale, vale. Más peña. A ver. Vale. Por aquí viene otro. Vale, bien. Vale. Ok, correcto. Hostia, hostia, hostia. A ver qué mal. Salí aquí varios. Vale, bien. Madre mía. Venga, hombre. Vale, por fin. Bueno, atinaré. Venga, eso es para vosotros. Qué pena que me ha pillado al tío este. Joder, a ver, salen más. Y venga. Venga, salir monillos de esto. Vale, guardando. Claro que sí, hombre. Vale, van a salir más. Mucha peña, ¿eh? Mucha peña, ¿eh? A ver. ¿Qué me les culo este cabrón? Sí, se lo quito. Eso es. Vale, bien. Uno menos. Muérete. Vale. Joder, chaval. Mucha gente, ¿eh? Bueno, gente por decir algo. Cuidado, 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 mamón. Vale, bien, bien. Joder, pero cuántos hay. Los tíos son más duros que la hostia. No sé, al final verás tú. Venga, hombre. Me callo, me callo. Joder, macho. Qué puta mierda esta. Venga, y ahora se os vaya a tomar por culo. Vale, bien. Ok. ¿Dónde? ¿Qué me da? Vale, allí. Eso es. Bien. Vale, bien, bien, bien. Más peña todavía. No me jodas, macho. ¿Y ahora qué? Venga. Eso es. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Vamos a ver. Vale, parece que estamos... Oh, esa es Jenny. Claro que sí. No tenemos mucho tiempo. Bien, 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 bien. Por fin. Un bracico. ¡Ay! Está fumado, eh. Tiene los ojillos rojos. Madre mía. Ay, con lengua y... Venga, y ahora mi, mi. Bueno, pues esto parece que se va a acabar aquí. No sé si puedo hacer algo o qué. Vale, parece que se va esto. Bueno, sí, pues aquí acaba. Aquí acaba The Darkness. Parece que rescatamos a Jenny del infierno. Así que todos contentos, todos felices. Una serie más que se acaba en el canal. Una serie muy recomendable porque es muy divertida. Momentos muy divertidos. Me ha recordado mucho a Call of Juarez cuando lo jugué. Porque me daban unas ganas de coger el arma y empezar a liarme a tiros. Así que nada, la verdad que me lo he pasado muy bien jugando a este juego. Y pues si tenéis la oportunidad de probarlo, pues ya sabéis. No lo dudéis. Y bueno, os seguirán las series en el canal. Próximamente estará Thief. Que luego lo voy a subir. Y esto, pues, no sé yo si tengo que ver si hay alguna cinemática. Porque muchas veces después de cuando pasan todas las letras, suele haber alguna cinemática. Así que... A ver... Deja marchar a Jenny. ¿Por qué? ¿Por qué la voy a dejar marchar? Sé lo que pase. Siempre te querré. Lo siento mucho, Jackie. ¿Lo sientes? Y yo, yo también, yo también, Jenny. ¿Qué pasa? ¡Hostia, tú! ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa aquí, chaval? ¡Uy, qué culito, eh! ¡Joder! Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto qué es? Somos el ángelus. ¡Coño! ¿Es Satanás o qué? El ángelus. Hostia, no me jodas que ella es el ángelus o qué pasa aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde está Jenny? Ahora somos uno. A pesar del dolor que le has causado, ella aún te ama. Sabe lo que se debe hacer. Pero bueno, ¿y esto por qué ha sido así? ¡Devuélvemela! ¿No lo entiendes, Jackie? ¿Por qué se han convertido Jenny y el ángelus en uno solo? El alma de Jenny no era lo único atrapado aquí. Fuiste tú quien me la dio. El alma de Jenny no era lo único atrapado aquí. ¿Qué te hace pensar que te voy a dar siquiera la oportunidad? Hostia, que yo te la di a ti. Te has vuelto un portador demasiado poderoso. Has causado demasiado... Bueno, bueno, bueno. Y eso. Esta es donde os corresponde. ¿Me jodas? Madre mía, pues esto se queda como para otra parte, ¿no? Joder. Ahora sí que termina. Bueno, gente, pues like si te gustó. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenas, sed felices. Y hasta luego. Adiós. Pues... Yo, ya tú la de la gente. Luego que his vidas es un Lorenz. Bueno, eso nos vemos en la próxima. Súperé.